de la pasión de Cristo en la participan más de 15.000 elementos de diversas dependencias. El Gobierno de la República mantiene la voluntad de trabajar de manera conjunta con organismos internacionales de migración, señaló el jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre. Esto en el marco de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Humana y Migración. En Información Cultural, la Plaza Romita de la Colonia Roma es cede de la Feria de la Cartonería, cuya tercera edición está dedicada a Gabriel Vargas, creador de la familia Burrón. La exhibición estará abierta hasta el sábado 4 de abril. En el mundo, Israel expresó su total rechazo al acuerdo alcanzado entre el Grupo 5 más 1 e Irán para limitar su programa nuclear, esto al considerar que pone en riesgo la existencia misma del Estado hebreo. En los deportes, Jairo Campo y Dolores Hernández ganaron bronce en la prueba de saltos mixtos sincronizados desde el trampolín de 3 metros en el Grand Prix de la especialidad que se realiza en Guanajuato. En esta jornada, otros cuatro mexicanos calificaron a las finales de esta prueba y plataforma de 10 metros. Le agradezco como siempre su atención, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al Día.